El objetivo efectivo era creer que sí lo ibas a hacer, que sí lo ibas a ejecutar. Yo cuando lo avisteo, ahorita lo veo volteando mucho a ver al rival, no lo veo concentrado. Y aunque sea un cliché, realmente Aristó no está concentrado, le falta nada más eso. Tú lo viviste, Anamón. Hace unos 10 días Aristó estaba ganando todo.